La culpa es de todos, no hay un solo responsable en el pésimo torneo que ha hecho Pumas en el Apertura 2017, así lo aseguró el delantero Mauro Formica. Los universitarios han tenido una campaña donde apenas han podido sumar 12 puntos, son el último lugar de la tabla general, y es algo que va a tener consecuencias en el seno de los Pumas. Pumas tiene una afición impresionante, es un club bárbaro. Es una lástima la campaña que hicimos, no nos alcanzó para ganar varios partidos, tenemos que hacer una fuerte autocrítica de lo que hicimos bien y mal para lo que viene, afirmó Formica. El atacante argentino de los Auriazules señaló que su continuidad no está segura con el equipo, pese a que tiene contrato vigente. Mi futuro lo decidirán los directivos, me queda contrato aquí, estoy con la cabeza puesta aquí, tengo sed de revancha, sentenció el gato.